Música Cada noche que amanece un país En el día en que todo Como un sueño dentro de su vida La fortuna se ha reído de ti Hacia, sorprendido, espirando El ojo escapadeando y escondido Por el largo del día La luna llega sobre París Va transformado en obra de Luz Lo compre en París Su nombre es Luz El ojo escapadeando y escondido Por el mar cobrecía La luna llena sobre París Algunos blancos cobran de Luz Un ojo en París Un ojo en París Un ojo en París Un ojo en París El ojo en París El ojo en París El ojo en París Un ojo en París Su nombre es Luz La luna llena sobre París Ha transformado en otra Ayer, sorprendido espinando, el lobo escapacando y escondido. Por el agua vencida, la luna llena sobre el país, ha transformado el oro de la luz. La luna llena sobre el país.